El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, informó que ante la explosión derivada de una fuga de combustible en un ducto de Pénez, en el municipio de Tlahuelilpan, el ejército mexicano activó el plan DN-3 para atender la contingencia, que dejó un saldo a uno determinado de personas afectadas. Explicó que por la tarde se registró una fuga en un ducto de petróleos mexicanos localizado por la zona de Tula, lugar al que se trasladaron pobladores para recolectar el combustible. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a todo el gobierno a prestar auxilio a la gente luego de la explosión.